El Señor de los Milagros El Señor de los Milagros Para hoy, el lunes 19 de octubre Iniciar ya su tercer recorrido procesional En estos momentos ya está iniciándose La procesión del Señor de los Milagros Que inicia su recorrido desde la iglesia Nuestra Señora del Carmen Y se está dirigiendo por el Quirón Huánuco Llegará hasta el Quirón 1 Ingresará por aquí Y visitará el Hospital 2 de Mayo Luego continuará su recorrido Por la Avenida Grau Visitará Palacio de Justicia Para luego retornar al Santuario de las Nazarenas Esta es la información Han llegado hasta este lugar En su sección Juanuco Cucuní Cientos de miles de votos Para acompañar a la Sagrada Imagen Hoy en su tercer recorrido profesional Como les había mencionado La banda de música que está acompañando La Sagrada Imagen En la banda de la Policía Nacional En Perú Muchas personas aquí intentan captar Esos momentos con sus teléfonos celulares Bueno, la zona de... Muchas de ellas se emocionan hasta las lágrimas A medida que se va acercando La Sagrada Anda del Señor de los Milagros Esta es la información a esta hora de la mañana Adelante con ustedes Catherine, algunas preguntas Este... Bueno, imaginamos que la organización de siempre está activa Que están las cuadrillas Si hay la suficiente seguridad Sobre todo... ¿Cómo se desarrolla la procesión? Sí, se ha cerrado el acceso vehicular En todo el Quirón Huánuco Hasta el... Por el momento Hasta el Quirón Miroquesada Hay policías y serenos desplegados En varios puntos del Quirón Huánuco En estos momentos También están las ambulancias De Solidaridad de la Municipalidad de Lima Para atender cualquier emergencia Que se pueda suscitar Hay también personas que han venido con niños Las recomendaciones están que pueden pasarle a sus niños O en todo caso Que se les indique un papel Como se que sus nombres Sus teléfonos celulares Para que puedan ser publicados También rápidamente No podemos calcular un número exacto En ese lugar Son cientos de fieles de votos Que podemos observar En todo... En toda... Esto lo hicieron Huánuco Donde se encuentra en ese momento La Sagrada Imagen Que está partiendo De la Iglesia Virgen del Carmen Y se dirige Con sentido Hacia el Quirón Puno En los barrios altos Adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!